Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver lo último de los posibles fichajes de Wijnaldum y Mohamed Salah por el Barcelona y el anuncio de la porta sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos como siempre a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dirección chicos, a analizar esta primera noticia y es que el Barcelona además de los resultados tiene un problema y es que ha perdido su estilo de juego. El 2021 es ver al Barcelona llegando a una final contra un equipo de menor entidad y saliendo a defender con todos en su campo y además sin efectividad ninguna. Si el 2020 ya había sido el año más sorprendente de nuestras vidas parece que este 2021 no viene menos fuerte ni mucho menos desde el punto de vista futbolístico. La temporada comenzaba con la entrada de un mercado de fichajes muy importante para muchos equipos y con la disputa de un título. Dos encuentros en Andalucía para sumar a tus vitrinas una nueva Supercopa de España. Finalmente el único vencedor de los cuatro fue el Athletic Club de Bilbao, pero la parte más preocupante se la lleva el FC Barcelona de Ronald Koeman. Si algo le quedaba al Barça y todavía no lo había perdido era su estilo de juego, ese ADN, esa idiosincrasia de querer el balón, de tratarlo bien, de quererlo siempre pegado a su bota. Y si había que morir se hacía, pero no se renunciaba a ese estilo de juego que tantas y tantas alegrías ha dado el club en su historia reciente. Pero ya, en este Barça tan maltrecho y golpeado, hasta eso se perdió. El Barça de Ronald Koeman salió a una final contra un equipo inferior a encerrarse. Es así de duro, pero hay que aceptarlo. Salió replegado a defender con las líneas juntas y no a conceder ocasiones claras de gol, para después mostrarse en su versión más soporífera con el balón, tocando sin profundidad y dejando pasar el tiempo pese a ir perdiendo. Y ese plan además no dio resultado, pues los culés se encajaron tres tantos de un equipo que no destaca por su capacidad goleadora. Hasta Leo Messi se desesperó y acabó expulsado. Una acción que no muestra más que la frustración de todo el grupo de querer y no poder. Pero perder un encuentro, una final, un título, eso no es lo más importante y triste de la noche del domingo en el Barcelona. Lo peor es que ya no quedan residuos de grandeza e identidad en este equipo. Por tanto chicos, esta es la peor noticia para un sector del barcelonismo. Se ha perdido ese ADN Barça. Vamos a hablar ahora chicos del posible fichaje de Wijnaldum y es que Klopp se ha referido al respecto. Tras firmar su contrato con el Barça Koeman, puso varios nombres sobre la mesa en cuanto a posibles fichajes veraniegos. Uno de ellos con el objetivo de reforzar el centro del campo era el de Jorginho Wijnaldum, futbolista del Liverpool que el técnico culé conocía de su etapa como técnico de la selección de los Países Bajos, pero finalmente se quedó en el conjunto dirigido por Klopp. Finalmente la operación del holandés se frustró y Jorginho Wijnaldum siguió vistiendo de red, donde se siente importante a las órdenes de Jurgen Klopp. Sin embargo, medio año después de que se frustrara su llegada al Camp Nou, sigue sin renovar su contrato con el Liverpool. Este termina en junio de 2021, algo que le permitirá llegar gratis a cualquier equipo de cara la próxima temporada. Dicha situación contractual hace que Wijnaldum siga sonando para fichar por el Barcelona, y así lo han contrastado varios medios de comunicación ingleses que ven viable la llegada del internacional holandés de 29 años al Camp Nou en apenas unos meses, a quien no parece hacerle tanta gracias a Jurgen Klopp, que le considera un jugador indispensable. Esta temporada ha jugado 25 partidos, 21 como titular. En sala de prensa el entrenador alemán fue preguntado por los rumores, pero no quiso posicionarse y comentó, no tengo nada que decir sobre esto, he dicho muchas veces que me gusta como persona y jugador, por eso no hay nada más que decir realmente, no se trata de buenas o malas noticias, sino de lo que es, si hay alguna decisión al respecto, la conoceréis. Al margen de esto, no hay nada más que decir, dijo Klopp. Lo cierto es que el alemán no está por la labor de perder a uno de los protagonistas principales de su equipo. En sus inicios, Wijnaldum era un jugador de tres cuartos de campo hacia arriba, jugando como media punta o extremo. Con los años su juego se fue diversificando, y ahora es un centrocampista todoterreno, efectivo en muchas facetas, motivo por el que es considerado un intocable en Anfield. Wijnaldum es un futbolista que tiene presencia en las dos áreas, con un despliegue que le permite ayudar defensivamente, pero también llegar al remate en zona ofensiva. Físicamente es un portento, pero también destaca técnicamente, tanto por su buena conducción como por su fiabilidad en la construcción del juego. Habrá que ver si finalmente opta por jugar en el FC Barcelona. Por tanto, chicos, esto es lo que ha dicho Jurgen Klopp, y es que sería un auténtico fichajazo para el Barcelona este próximo verano. Vamos a hablar ahora, chicos, de Mohamed Salah, de otro jugador del Liverpool, y es que el Barcelona también está pendiente del egipcio. Salah se ha convertido, por méritos propios, en uno de los futbolistas más destacados del planeta, alcanzando su madurez como profesional en un Liverpool con el que ya ha conquistado, por ejemplo, la Liga de Campeones o la Premier League. Es por ello que, en teoría, el vigente campeón británico hará todo lo que se encuentre en su mano para certificar la continuidad del egipcio. Tanto FC Barcelona como Real Madrid estarían dispuestos a librar una incesante batalla a dos bandas en el mercado con la finalidad de anticiparse en la contratación del crack del Liverpool. Es más, en una entrevista concedida ante los micrófonos de TV2, Salah se habría referido nuevamente a su futuro más inmediato, el cual, al menos por el momento, estaría supeditado a la decisión del club de Liverpool. Y comentó, si me preguntas por mi futuro, no lo sé, te digo que quiero quedarme aquí todo el tiempo que pueda, pero, como he dicho otras veces, está en manos del club. Siempre daré el 100% hasta el último minuto que esté en este club y quiero ganar tantos trofeos como pueda. Quiero dar el 100% a la gente que me muestra amor todo el tiempo, ha firmado. Por tanto, el egipcio, que sigue dejando esa incógnita en su futuro. Vamos a hablar ahora, chicos, de Laporta que sigue insistiendo con Leo Messi. Y es que Joan Laporta fue de los tres candidatos a presidir el Barcelona el que, con más vehemencia, solicitó que se celebraran las elecciones en la fecha fijada. No podrá ser, pues la pandemia obligó a un aplazamiento que aún le quita el sueño. El también expresidente pasó por los micrófonos del transistor de Onda Cero y habló de la necesidad de que las elecciones tengan lugar pronto. Comentó el retraso en las elecciones perjudica la continuidad de Messi. Si queremos que se quede, debería tener un presidente y una junta cuanto antes. Estoy convencido de que se quiere quedar y haremos lo posible. No fue el único tema tocado por el gran favorito a llegar a la presidencia. Laporta, pese a su buena relación con Xavi, se desmarcó del exjugador culé y comentó Xavi va con otro candidato por Víctor Font. Tiene en la cabeza volver y volverá. Conoce perfectamente el club y se está preparando, pero no toca hacer hipótesis de este tipo. No quiero hablar de nombres. Concluyó recalcando su confianza en Ronald Koeman. Por tanto, chicos, se desmarca de Xavi y sigue insistiendo en la necesidad de un nuevo presidente para que continúe Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!